¿Quieres hablar de la Constitución? Yo conozco la Constitución. Son 29 artículos que tiene la Constitución, que da un derogado 2, quedan 27 artículos. Déjame estar ahí grabando, por favor. ¿Puedo utilizar mi teléfono como yo quiera oficial? Vale, pues. En el municipio de Suchiat, en Chiapas, un policía dio una muestra de su conocimiento de la Constitución para justificar la decisión de parar un vehículo. Sin mayor empacho, el uniformado afirma que nuestra Carta Magna se encuentra formada por 29 artículos, pero dos de ellos ya fueron derogados y ahora nos quedan 27. Los ocupantes de la unidad le reclaman por la arbitrariedad, pero la gente simplemente no se dio y los mantuvo retenidos por horas. A lo mejor hizo su propia Constitución o a lo mejor le dio una buena recortada.